...de muchísima amistad, pero ahora, bueno, obviamente que lo que se impone es un trabajo institucional. Agradecerle a la Secretaria de Turismo de Nación, por supuesto al Intendente de la Capital, a la Ministra de Turismo y Cultura, al Ministro de la Producción. Una jornada de mucho trabajo en la mañana de hoy. Estas jornadas de enoturismo acá en la provincia de San Juan, que es algo que tiene mucho que ver con una actividad tradicional para los sanjuaninos, como es la vitivinicultura y obviamente todo lo que esto implica. Luego un acto de inauguración, de la ampliación de un canal que obviamente permite irrigar más de 11.000 hectáreas en la provincia, 7.000 efectivamente cultivadas, que beneficia a 1.000 productores. Y luego en la tarde, bueno, la celebración de los 11 años del vino de bebida nacional, algo que también nos enorgulleció en su momento y nos enorgullece en la actualidad. Pero lo importante es que el Ministro y la Secretaria se puedan escuchar. Así que bienvenido. Julián, gracias. Julián Domínguez está allí en San Juan, bienvenido a la provincia. Bueno, la verdad que es muy contento nosotros, los sanjuaninos. Esta vez San Juan se ha elegido como escenario fundamental para este festejo, Ministro. Mire, hace 11 años decíamos acá, anunciábamos acá la declaración del vino como bebida nacional y me tocó hacerlo en aquella oportunidad como Ministro. Y bueno, la vida se dio la oportunidad nuevamente de celebrar este aniversario. Hablamos con el Ministro Lámen, con la Secretaria, con el Gobernador. San Juan era un excepcional lugar para celebrar esto, unirnos con el otro al trabajo del turismo. Y después el plan de desarrollo de la Argentina, la irrigación, forma parte de la estrategia de incorporar mayor producción en nuestro país, un plan de riego en la Nación. Es lo que la Argentina necesita para desarrollar su frontera agrícola. El Gobernador tiene un liderazgo productivo en la Argentina. La Argentina necesita articular federalmente y financiar el desarrollo de un nuevo modelo de gestión productiva que crezca y que extienda la frontera agrícola y que a través de la biotecnología se pueda enfrentar las consecuencias del cambio climático. Y nosotros estamos acá para trabajar en enfrentar la agenda del cambio climático, la adaptación al cambio climático y también para atraer el futuro. El mundo, fíjense que las principales fortunas del mundo en los últimos dos años después del COVID y saliendo del COVID están en materia de conocimiento para incorporar el conocimiento de la avanzada del mundo a nuestro sistema productivo, a nuestro desarrollo productivo y ese compromiso. Somos parte de una generación que tiene ese compromiso mucho más Sergio que joven, que tiene una visión del futuro, traer el futuro al presente y desde allí construir un modelo de desarrollo que genere trabajo, producción y que Argentina recupere en particular la vitivinicultura, el lugar que tienen los mercados internacionales cada vez más exigente. Le costó mucho llegar a mercados como China, en aquella oportunidad trabajamos mucho, llegó mucho incorporarnos en la mesa de la Unión Europea, de Estados Unidos, ahora después de la salida de Gran Bretaña del BRIC también hay un escenario de ingreso de nuestro vino. Así que tenemos que trabajar para construir mercado, para aumentar producción y para liderar la adaptación al cambio climático. Y Sergio tiene la cabeza abierta, tiene la visión del futuro y el futuro hay que convertirlo en posibilidades presentes. Así que vamos a trabajar en eso. El balance de la gestión desde su llegada... 5.000 millones de pesos lo que va del año y el mes de la pandemia. ¿Se convierte en la provincia, en esta región de Cuyo, en un ejemplo para el desarrollo productivo? Bueno, Sergio es un campeón de la provincia. Sergio tiene entusiasmo, Sergio está todo el tiempo, lo asumía hace un mes y medio y me volvió loco. Creo que me llamó más veces que el día que han transcurrido. Bueno, así se gestiona. Fue intendente, tiene la virtud... A ver, en la política hay dos clases de dirigentes, los que hablan y los que hacen. Bueno, Sergio es de los que hacen, pero además piensa. Que es inteligente, que tiene la cabeza abierta, que tiene lo que tiene que tener la dirigencia argentina. Tener una visión universal de los cambios, de las nuevas tecnologías e incorporarla a un proyecto de desarrollo del país. Argentina necesita a dirigentes con la cabeza abierta, por Sergio la tiene.